Déjalo que caiga que lo quiero coger Si se ponga en una piedra yo lo voy a coger Desde el monte y también de la ciudad Somos semillas que vienen de junglas Desde la montaña yo quiero caminar, madre tierra, madre agua, me ella quiere contar Se levanta, pero yo ya puedo caminar, desde sur al norte yo quiero encontrarte a mí Y a mí y a mí Así que déjalo que caiga que lo quiero coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger Déjalo que caiga que lo quiero coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger Por eso para la tala, porque Monsanto no para, ni el gobierno te apoya y todo es una deshonra Solo muestra televisiva y qué vas a hacer, por eso deja que fluya en el arte está un bien Así que déjalo que caiga que lo quiero coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger Dejalo que caiga que lo quiero coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger Dejalo que caiga que lo quiero coger, así se ponga en una piedra yo lo voy a coger Deja lo que caiga que lo quiero coger Si se ponga en una piedra yo lo voy a coger Si se ponga en una piedra yo lo voy a coger